Opinión en VioVio La recomendación de esta semana es la novela Orlando, una biografía, de la autora británica Virginia Woolf, figura destacada del llamado grupo de Bloomsbury, considerada una de las más destacadas figuras literarias del siglo XX. La novela publicada en 1928 está inspirada en la historia familiar de la poeta y novelista Vita Sackville-West, amante y amiga cercana de Woolf. La novela nos presenta las aventuras del joven poeta Orlando, un noble de la corte de la reina Elizabeth I, que transitará por diferentes épocas y tiempos, encarnando distintos roles y transitando hacia el cuerpo de una mujer. Explorando así los límites de la ficción, de lo que permite y puede la palabra, El libro opera tanto como una sátira al género de las biografías, como una reflexión sobre el concepto de identidad y los roles asociados al género. Considerada un clásico de la literatura y una demostración de la exquisita prosa de la autora y toda su capacidad de innovación narrativa, Orlando y una biografía de Virginia Woolf, traducido por Constanza Gutiérrez, es nuestra recomendación de esta semana. Opinión en VioVio L western Taube Enveje Gracias.